en esta ocasión vamos a ver cómo poner a google.com como la página principal al momento de abrir microsoft edge chromium a lo que me refiero es a lo siguiente si abrimos nuestro microsoft edge chromium vemos que se abre una nueva pestaña lo que vamos a hacer es poner a la página google.com para que se abra como nuestra página de inicio para conseguirlo lo que hacemos es ubicarnos del lado superior derecho y en el menú de tres puntos damos un clic a continuación nos dirigimos hacia la opción de configuración y en la nueva ventana nos vamos a ubicar en la opción que dice en el inicio damos un clic para ingresar y dentro de las opciones que aparecen vamos a seleccionar la que dice abrir una página o páginas específicas vamos a dar un clic en dicha opción y a continuación en las opciones que aparecen en páginas nos vamos a ubicar del lado derecho y vamos a dar un clic en este botón que dice agregar una página nueva en la nueva ventana vamos a escribir la dirección web de google.com una vez que terminamos de escribir la dirección damos un clic en el botón que dice agregar y de esta manera ya hemos configurado a google como página de inicio ahora si cerramos microsoft edge chromium y lo volvemos a abrir vemos que ya hemos configurado a google.com como la página principal de inicio dentro de microsoft edge chromium